¡Vamos, Liverpool! ¡Vamos, Liverpool! De Boca, de Boca, de Boca, apareció Magallán, estaba por arriba, era la pelota parada, miren quién apareció, sigue el pibe Magallán, a los 22 minutos y medio, dice que Boca, Boca le está ganando a River en un diluvio por 1 a 0. Bueno, hace unos días cumplió los 21 años Lisandro Magallán y se da el gusto de autorregalarse este derechazo que se mete en el arco de Barovero, lo tomaban de la camiseta Magallán, era Rojas, pudo zafar Magallán y meter ese derechazo que derrota al arquero de River, el primer gol de Magallán en primera división para esta victoria parcial. Explota el banco de Boca y a propósito, pensar que si el Cata Díaz hubiera estado bien, Magallán no jugaba lo que son los destinos del fútbol, a Rojas.